Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo El cielo encapotado anuncia tempestad El cielo encapotado anuncia tempestad Y el sol tras de las nubes pierde su claridad Oligarcas temblad, viva la libertad Oligarcas temblad, viva la libertad Mi nombre es Jorvis Núñez, posero de la comuna Negro Miguel Una comuna que está alrededor de 18 consejos comunales El cual en este día nos encontramos alrededor de 60 familias en este rural Apoyando la causa de este rescate de esta finca Una finca que tiene un presunto dueño No importándonos el color del dueño Lo que importa es que está inaproductiva El pueblo organizado está acá en este día con unas ganas Con un valor de asembrar y producir estas tierras La mayoría de los que nos encontramos acá somos productores de acá de la zona Campesinos capacitados, cada quien en su rubro Y bueno, como siempre las mujeres vergatarias al frente de estas luchas simbólicas Que es un legado que tenemos de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Y ahora una vez más ratificado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros En este rescate de este predio de agropecuaria Tío Bravo Conseguimos 36 hectáreas totalmente improductivas La infraestructura como podemos ver hay un área que era un galpón de gallinas ponedoras que está en malas condiciones Una estructura de vigas estructurales totalmente destruida El área de ganadería, los galpones de ganadería, la vaquera como tal está en malas condiciones El agua del cual se abastecían estos semovientes está también contaminada Se consiguió muy poco alimento, muy pocas pacas para el consumo de estos animales Aquí en este lote de terreno no hay pasto de corte, no hay bracaria, no hay bermuda, no hay nada para estos animales Tipos semovientes que había acá que se encontraron 40 animales ya fallecidos Un cementerio o samentas de estos animales De esas 350 se encuentran también unos estadios que se encontraron por ahí en una reseña Que sacaron dos gandolas de 60 animales cada uno Y el total que quedaron que fueron 26 animales están en mal estado Tienen enfermedades podales, están desnutridas, se ve que también les falta atención Hay unos planes de vacunación del 2015 que no debería de estar en este momento Ese tipo de semovientes en estas condiciones como las encontramos acá Un ganado con tan valiosa provocación de productividad del exterior se ha perdido en este momento Porque quizás no es plata de su bolsillo, sino que sea a lo mejor plata de la nación y no les duela Pero sí a nosotros nos duele y nosotros estamos aquí porque de manera organizada A través de la empresa de propiedad social, a través de los parlamentos y los 18 consejos comunales Pondremos a producir esto lo más pronto posible y se lanzará el jueves en una asamblea macro En donde llamaremos a todas las organizaciones presentes a iniciar ese proceso de siembra de leguminosa Que ya tenemos la capacidad organizativa para iniciarlo en estos momentos En estas tierras que están improductivas con tan potencial agrícola pecuario Esta no es la primera experiencia que tiene el Poder Popular aquí de Burial Específicamente nuestra comuna Nosotros venimos de otros rescates En ese tenemos el predio Negro Miguel que antiguamente pertenía a Ceban Allí ejecutamos un plan siembra muy organizadamente con los consejos comunales El plan siembra de cereales financiado por el Consejo Federal de Gobierno Cuyo financiamiento llegó tarde, un poco tarde Pero nosotros echando para adelante con esfuerzos de todos y todas Logramos una gran productividad enlazado con las comunas hermanas Productivamente, Adrián Moncada, El Maizal, entre otros Donde obtuvimos un esfuerzo, un logro bastante grande En el plan cereal 2016, sembrando 250 hectáreas de maíz blanco Las cuales fueron arrimadas una parte a los hilos de Agropatria Esperando aún que el retorno de ese maíz arrimado, harina para nuestro pueblo Y otra gran parte fue pilado para distribuir directamente al pueblo de primera calidad Y nosotros aún estamos cumpliendo ese plan siembra Muy satisfactoriamente, más de 250 toneladas de maíz fueron arrimadas a Agropatria Más de 500 fueron piladas Aquí nuestro poder popular ya tiene garantizado la arepa de maíz pilado y pelado De acuerdo a la condición como así lo desea el poder popular Y hoy en día aquí queremos tener una experiencia mayor aún para la siembra De este plan que se va a dar en este rescate La incorporación de los jóvenes, movimiento de jóvenes La incorporación de los voceros, de los productores, campesinos A este predio, a esta productividad Y de la cual nosotros vamos a llevar la batuta Y tenga la seguridad el gobierno nacional Nuestro proceso revolucionario Que no lo defraudaremos Que aquí está un pueblo con capacidad de asumir Con capacidad de producir Y así será y así lo demostraremos con nuestra productividad Estamos acá en la lucha desde el miércoles 4 de enero Estamos acá luchando Hemos permanecido aquí calmadamente Pero en resistencia Atendiendo a todos los entes que nos han visitado Con mucho respeto Pero queremos respuesta En el día de hoy nos visitaron algunos cuerpos organizativos Como el INTE, INSAI Y también el INTE Nacional de Caracas Estuve en este lugar pero hicieron sus inspecciones Más no nos dieron respuesta Nos sentimos ofendidos, atropellados por la Guardia Nacional Que hoy en día, un día como hoy, lunes No han dejado pasar los medios de comunicación Que no nos entendemos que están protegiendo la Guardia Nacional Y de no dejar pasar un medio de comunicación Un país libre, democrático Gracias a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías Ratificación de nuestro presidente Nicolás Maduro Nos sentimos ofendidos de verdad Y estamos aquí restiados Y de la manera más humilde de campesinos Bueno, le hacemos un llamado A nivel nacional Que se pronuncie el INTE a nivel nacional De que tiene, bueno, hasta el jueves De manera de lo contrario De no llegar, del jueves 12, de no llegar un informe Nosotros tomaremos la rienda Y aquí está un pueblo preparado para la siembra De lo que tengamos en plan siembra Será ejecutado aquí Nosotros aquí también Hacemos responsable Al compañero Luis Plaza A su esposa De lo que le pueda pasar a los comuneros y comuneras Que han llevado esta lucha Que han llevado esta batalla De la toma de estas tierras improductivas Ya que hemos recibido amenazas en contra de él De que hará contra lo que llevamos esta lucha Estos comuneros Que esto es el proceso Esto es lo que el comandante Chávez ha querido Jóvenes como nosotros Iniciar, rescatar, llevar a cabo todos estos procesos Solo en revolución se vive esto Y nosotros los jóvenes Conjuntamente con todas las organizaciones sociales Le haremos responsable Lo que le pueda pasar a los comuneros y comuneras de esta zona A esos compañeros y compañeras Que no han venido para acá No han colocado Tuvieron tiempo de producir Y perdieron su oportunidad Les queremos Pedimos aquí El pueblo organizado El poder popular Pedimos respuestas prontas Porque queremos producir estas tierras Este pueblo Unido En base a todo eso Dolorido De todo lo que hemos pasado Aquí estamos ratificando nuestra unificación Ratificando nuestra fuerza Parlamento Los 18 consejos comunales Le hacemos un llamado A nuestras hermanas comunas Al consejo ejecutivo presidencial Aquí Para que nos venga a ayudar Y conjuntamente en ayuda En apoyo con todas esas organizaciones sociales Colectivos de nuestra zona Que han estado en presencia aquí Nosotros vamos a tomar La decisión de iniciar el proceso de siembra De aquí al jueves 12 Si el INTE no hace su pronunciamiento O cuya institución responsable Y como dijo nuestro comandante Hugo Chávez Comuna o nada Las tierras que están ociosas Por el pueblo que produjo ¡La lucha sigue! ¡Una o nada!